hola chicas bellas hermosas del canal hoy hablaremos de por qué deben usar una base de uñas así que déjame tu like y vamos a comenzar la base de uñas es ese producto que ponemos antes de usar los esmaltes de color de hacernos las manicuras los diseños que tanto nos gustan en las uñas hay de diversas características según las necesidades de tus uñas pero hablaremos de los tipos sino de la importancia de utilizar una antes de hacer tu manicura y de esta forma vamos a la primera razón y es que utilizando una base de uñas logras tener una superficie uniforme para el pintado de esa manera vas a tener un mejor resultado un acabado más profesional en casa así que cuando veas esos terminados lisitos sin ninguna imperfección es muy seguro que la persona que haya hecho la manicura utilizó una base de uñas segunda razón para utilizarla es que el esmalte se adhiere mucho mejor a las uñas logrando con esto no sólo mejor acabado sino una manicura más duradera no sé si te ha pasado que en las esquinitas se van levantando el esmalte a los pocos días de habernos pintado las uñas y eso podemos evitarlo fácilmente utilizando una buena base de uñas y la próxima razón una de las más importantes es que la base de uñas te protege la uña de los pigmentos que vayas a utilizar de esa forma la base sirve de barrera entre tu uña natural y el esmalte que pongas así evitas que se manche tu uña al momento de retirar el esmalte que se ponga amarillenta o que tome algún tono extraño producto del pigmento que hayas utilizado así que ahí lo tienes una tercera muy importante y de esta forma vamos al último punto que es evita que las uñas se partan y se debiliten yo siempre utilizo una base de uñas con calcio eso ayuda mucho a que mis uñas se mantengan fortalecidas que no se abran en capas además de los demás tips que les he compartido en otros vídeos como por ejemplo limar en una dirección que te dejo este vídeo el linkado en la descripción porque si quieres uñas largas y duraderas sé que te va a interesar así que utilizando la base de uñas evitarás que el pigmento todos esos químicos vayan directamente a la uña haciendo que se debilite y si eres de las que no usa base de uñas al comenzar a utilizarla basta ver la diferencia hay muchas en el mercado no tienes que comprar la más costosa sino una que te funcione en mi país yo utilizo esta que es de una marca de supermercado que me funciona súper bien así que también en tu país puedes encontrar una que te funcione y que se ajuste a tu presupuesto que otra razón para usar base de uñas se te ocurre a ti te leo en los comentarios así que hasta aquí el vídeo de hoy si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicas nos veremos en el próximo chao